¡Venga, otra vez! Vale, ahora la izquierda con dos bolas. De dentro a fuera, Guillermo. De dentro a fuera, no de delante a atrás. Vale, ahora con las tres. Quique. Sí. Quique, para y ayúdale con la bola, hombre. Sí, 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 no, no. Vale, vale, ya está, ya está. Bien, ya está.